Tú y yo, en la playa, haciéndome el amor Una aventura lleno de besos y amor Y de verduras sufriendo por tu amor Tu amor, tú y yo Aventura, aventura, nuestra aventura Aventura, aventura, nuestra aventura Aventura, aventura, nuestra aventura Aventura, aventura, nuestra aventura A la noche más perdemos el control Por otra vez un alma es solo tú y yo Llego tu prensa y demás de tus sueños Me enloqueces tus pensamientos Llevarte a un lugar, fuga al paraíso Sete las olas, el mar nos lleva al viento La temperatura de tu piel me excita Despacito te calienta Escápate conmigo, contigo quiero estar Tu cuerpo junto al mío, sentir la intimidad Escápate conmigo, contigo quiero estar Tu cuerpo junto al mío, sentir la intimidad Mirar un brillo En la playa, haciendo el amor Una aventura lleno de besos y amor La temperatura sufriendo por tu amor Tu amor, tú y yo Aventura, aventura, nuestra aventura Aventura, aventura, nuestra aventura Aventura, aventura Nuestra aventura, aventura, aventura Nuestra aventura En la playa, haciendo el amor Una aventura lleno de besos y amor La temperatura subiendo por tu amor Tu amor, tú y yo Aventura, aventura W, Charlie Towne, La leyenda бум La leyenda Dj. dímelo baby, bitcoin Android Beats Nuestra aventura SESSEspちゃん Nuestra aventura Nuestra aventura Nuestra aventura